India Bella morena que habita el Guairá, natura florida pintó tus praderas, que ciñe un tunante en azul guaraná. Es su tribu la flor, No, 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 no. Evaristo, seu amor, leve, leve, embora ni. Gravea en las sienes su orgullo de pluma, su lengua es salvaje, panal de ir su. Collar de colmillos de tigres y fumas, en joya la musa de Ivinilus. La silvestre, La silvestre, La silvestre, No, no, no.... Solo hay que tomar con los reuniones, Gracias.